¡Suscríbete al canal! El amor mabucao, suave, suavecito y calmao Tranquilo, yo no estoy desesperao Un amor que me enamore, que me llene de ilusiones Suave, suavecito, rico, rico, rico Suave, suavecito, ahí nada más Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Seba Zelaz Y Jason in the house Nosotros somos L.P. Los Profetas Y ya saben, a toda mi gente de Santo Domingo, Ecuador Ya saben que muy pronto vamos a estar en tu país Así que, ¡Renacer! L.P. ¡Ahí nada más!